Música Existe una nueva forma de conocer la ciudad de Buenos Aires y sus secretos. Se trata de los tours a la gorra, recorridos gratuitos por las calles porteñas en los que cada persona elige cuánto le deja de propina a sus guías. Música Bueno, City Walker forma parte de una movida de free tours que son tours, son paseos por la ciudad que se hacen a pie donde el precio no lo ponemos nosotros sino que lo pone la gente. Al final del tour ellos deciden de acuerdo a si la pasaron bien, si la pasaron mal, si aprendieron algo cuánto es, con cuánto quieren colaborar. Básicamente ese es el espíritu del free tour y ese es el espíritu del City Walker también. ¿Hace cuánto que lo vienen haciendo acá? Desde agosto de 2013, hace unos 5 o 6 meses. Esto en Europa está muy explotado, o sea, esto explotó hace unos cuantos años ya allá y nosotros lo hicimos y nos parecía que era una buena movida para armar acá. Estuvimos más de un año planificándolo hasta que lo pudimos largar. Da una perspectiva diferente de lo que uno ya conoce y eso le da un valor añadido. El que no tiene mucho dinero para viajar, pues ajusta su presupuesto y el que tiene más y le ha gustado, pues puede donar lo que cree que es conveniente. Creo que es un sistema muy bueno. ¿Dónde estás? Estoy de los Estados Unidos, de California. ¿Es tu primera vez en Argentina? Sí, mi primera vez. ¿Te gusta el tour? Me gusta mucho. Algunos amigos lo recomiendan. ¿Qué piensas de la guía? Muy bien. Es divertido, divertido. Conocemos el Obelisco, el Teatro Colón, Microcentro, Diagonal Norte, Casa Rosada, Cabildo, Catedral. Todo lo que tenés que ver en el centro de Buenos Aires lo recorremos con el tour este. Conocen la historia de la ciudad. Conocen el lado B de la ciudad. También tratamos de mostrar cosas que no muchos, incluso no muchos porteños conozcan. Tratamos de mostrarles también eso. Y nada, conocen a porteños, conocen a chicos que nacen y crecen en Buenos Aires y que conocen la ciudad también por eso. De lunes a sábado, a partir de las 11 de la mañana, pueden salir a recorrer la ciudad de la mano de los City Walkers y sus tours a La Gorra. Nosotros seguimos por la ciudad, seguimos en Ciudad Abierta. ¡Gracias!